En Madrid te quiero, en el camino te haré No te haré, no te haré No importa lo que pase, porque no estaré Quiero buenos momentos, quiero para los también Teniendo cuatro años, no te arrepentiré Joder el abeo, a ver a campeón No te haré, no me proposal Pero es mi canción, y Neverlando entero Con mi corazón ¡Aplausos! En los ocho años mi padre me llegó a ver al Bernabéu, a ver al campeón. En la de 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 la un. Y todo el rato entero, como mi corazón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver al Bernabéu! ¡A ver al campeón! ¡El día que yo pueda! ¡Quiero ver mi cajón! ¡Pinta de blanco entero! ¡Como mi corazón! ¡A ver al Madrid te quiero! ¡Como mi mamá! ¡Quiero ver mi cajón! En los buenos momentos, y en los malos también Tenía cuatro años, mi padre me llevó A ver al Bernabéu, a ver al campeón El día que no muera, que no vendí cajón Vista de brazo entero, como mi corazón Vista de brazo entero, que no vendí cajón